Y se viene la locura Porque ha llegado para todos ustedes El ejército muerto El momento Y se viene la música de México Con la tierra de tierra Y es ¡Ladios Marín! ¡Hora pues! ¡Chao, chao, chao! ¡Chau, chao, chao! para tener en el Valle de Teco y que se escuchen los cascabeles y sus 20 tubas y boca manchas boca fe ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Que suelen las trompetonas Y ese ven el encuentro Que pique, 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 pique Que levanta Y arriba mi barrio Y para toda la gente boltera La carnavalera y las madrosas Para que lo vean y lo gocen ¡Rico! ¡Váganlo, goz y le baile! ¡Mami! ¡Ándale, tío! ¡Y está sonando el infierno! ¡Y olvidándole! ¡De mucho prestigio! ¡Y aunque no le parezca, oiga! ¡Ja, ja! ¡Y traigüe todo! ¡Por qué! ¡Por que funciones como aquella! ¡Hay más de dos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y azúcar! ¡Eres! ¡Y muchos colores! ¡Ja, ja, ja! ¡Y qué locura! ¡Ja, ja, ja! ¡Y más! Gracias.